y mañana y pasado el jefe tal vez no sé me muero así que mañana no me van a dejar quedar con nadie hoy va a ser el último joder me voy a quedar muriendo yo aquí con el que nos enfrentemos hoy o sea que con el que queremos quedar quedar subir enlace social no enfrentarse aunque tal vez buenos días bueno mañana es el día estoy listo que es mañana guau estoy listo que pasa mañana no puedo guardar puedo guardar cuando llegue a la noche rápido no tenemos todo el día hay que matar cosas la dualidad al azar qué pasa mañana no bromees estoy seguro de que una sombra aparecerá mañana estrega puede que también haga algo de todas formas asegúrate de estar preparado de eso nada vámonos así tal y cual como estamos y vale hoy podemos quedar con chandallman yukari no mulata por esta chandallman no gabacho no cuatro ojos algo nuevo fuca está estaba pensando sí 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 hacerle daño a la gente del consejo estudiantil te oigo y hoy el lunes creo que está el engominado engominado creo que eso consejo estudiantil debería estar y como siempre abuelos pero no van a subir ni de coña además los lunes no están deportista cocinillas bla 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 toda la gente de fuera chiquilla para secuestrar consejo estudiantil consejo estudiantil consejo estudiantil vamos para allá ya que tenemos alguna movida vamos a ver si encontramos a un fumador salvaje a ver qué está a ver a ver con que nos sorprenderá hoy tenemos que llamar a la gente que le dio la paliza la otra vez sólo porque sí solamente el giletosi está aquí qué has hecho ahora lo siento ha sido un encuentro rápido lo cual quiere decir que hemos llegado tarde pero bueno todo el mundo ya se ha ido ha sido ha sido en realidad ha sido bastante agradable no estar alrededor de esas llenas tú no te vas a casa todavía llenas no vas a casa todavía o llenas se habrá fumado el puto cigarro él como si lo viera tiene que haber culpable llenas llenas como está faltando el respeto por faltar al respeto mira de la forma en la que miran que todo se parece preocupado sobre él la colilla en el baño de los chicos he estado intentando rastrear al culpable pero han pasado meses creo que no tiene que quedar ni adn en el cigarrillo tío como puedes ver el encuentro ha terminado así que puedes irte si quieres pero acabo de llegar lo cual quiere decir que has llegado tarde no deberías a lo mejor llamar mucha atención sobre ese aspecto con el tío súper estricto o tal vez me quede tal vez me quede un rato por aquí tal vez debería quedarme por aquí probablemente estés ocupado todo el tiempo también deberías tomarte un descanso de vez en cuando si te refieres a un descanso de buscar al tío de los cigarrillos ya me ha adelantado a ti no te preocupes si tienes tiempo por favor quédate y escucha mi historia oh mierda que hemos hecho un hombre sin posición honor o educación en que se puede agarrar mientras se pelea a través de la vida mientras avanza por la vida vive la vida sinceridad me dijo un hombre una vez ¿sabes lo que le ocurrió a ese hombre? ¿sabes lo que le ocurrió a ese hombre? una revista descubrió que estaban escondiendo algo todas las pistas apuntaron al escritor del guion supongo que al que pone el este para leer o algo como se llamaba la mierda donde están leyendo los locutores de televisión dijeron que fue el escritor quien había ocultado la verdad le hicieron convertirse en el en el chivo expiatorio ese hombre está actualmente sirviendo condena por perjurio fue él quien me enseñó el significado de la sinceridad es tu padre tu padre tu padre tu padre tu padre por lo menos no está muerto tu padre en la sociedad de hoy en día los débiles son devorados por los fuertes no puedes sobrevivir solamente con sinceridad sin embargo para mí puede ser Kun me gustaría construir una empresa donde todo el mundo fuera tratado igual ecualitariamente si tratar a todo el mundo como si fueran hienas es tu significado de tratarlos a todos igual tú mismo aparte estás teniendo un favoritismo de la hostia conmigo porque eres el único que no me insultas pero para hacer eso necesito suficiente poder para convertir mi visión en realidad que entonces está abriendo contigo ¿es tu padre el de la cárcel? tu gracia es más fuerte ahora bueno en tu cabeza hemos roto una botella lo cual seguramente es una cosa que gire tos y no aprueba pero bueno da igual y hemos hecho un desastre aquí hemos organizado un desastre en el aula esta bla 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 el emperador aumenta el pingüino emperador efectivamente nivel 6 no está mal pero tampoco es que esté muy bien está oscureciendo vámonos de aquí bueno parece que hemos terminado aquí andaré contigo te acompaño hasta la puerta decido volver al dormitorio solo a nivel 6 y se ha montado el melodrama el solo ya solo a nivel 6 y estamos en noviembre por dios bueno mañana será nuestra última operación cuenta con ello sí hemos pasado muchas cosas estos últimos 6 meses ¿no crees? ha pasado rápido no ha pasado rápido ni de coña sí ha sido duro o no lo he pensado ha pasado rápido sí ha sido duro o no había pensado sobre ello ha pasado rápido con la muerte del Shinji y todo eso ni de coña ha sido duro sí por supuesto que lo ha sido pero ha sido duro pero ha sido mucho mejor que no hacer nada ¿verdad? además hemos hecho nuevos amigos caray Junpei nadie te quiere sí supongo y hemos matado nuevos amigos digo matado digo tu madre sigue muerta digo y Shinji también bueno todo ha merecido la pena si me preguntas a mí Shinji sigue muerto han pasado dos años y medio desde que tengo este poder y no me oirás quejarme ¿solo? Sanada-san buen perro dos años y medio es mucho tiempo oh espera para Aegis ha sido todavía más largo ¿verdad? ha estado desconectada la mayoría de ese tiempo estaba dormida por mucho por la mayoría de ese tiempo así que no ha estado operativa durante mucho ¿qué decís Mitsuro-senpai? empezaste antes que Akihiko-san ¿verdad? ¿yo? sí al principio era solo yo por supuesto para entonces Seth no existía esto solamente en un dormitorio normal ¿te reclutó el presidente? no estaba era consciente de la hora oscura desde que era una cría una vez la el equipo de investigación de mi padre fue atacada por sombras fue entonces cuando desperté mi persona cuando vi el cuando presencé el incidente ¿eso es lo que ocurrió? parece que yo fui la primera si eso no hubiera ocurrido tal vez ninguno de vosotros hubiera tenido que cargar con esta terrible carga ¿senpai? ¿y si no hubiera pasado a lo mejor tu padre estaría muerto ahora? le hubiera ocurrido a alguien eventualmente además el enemigo no puede ser simplemente ignorado supongo que es cierto ah es verdad que tenemos una relación con el grupo en general no me acordaba una amistad sola en tu cabeza ¿quieres romper más botellas? claro que sí bueno que técnicamente es la mía que es la del el ignorante este pero bueno nivel 6 solo vale supongo que al final avanza más rápido porque hacía meses que no subíamos a nosotros mismos buen trabajo equipo ¿alguna frase nueva? gracias por todo lo que has hecho por nosotros hagámoslo lo mejor que podamos en la última batalla eh casi se me olvida mañana es el día de la cultura probablemente me quede en casa y descanse sin embargo tenemos la última operación pronto no puedo entender el nerviosismo de todo el mundo bla 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 fuca la atmósfera es tan tensa pero deberíamos intentar relajarnos tenemos que mantenernos en calma esto ya lo leí ¿verdad? perro ¿quieres quedar? no creo que el día antes de un jefe me vayan a dejar quedar gracias con el perro aunque de todas formas no voy a ir a Tartarus ya digo ¿qué es lo peor que puede pasar? absolutamente nada el resto de gente está en la misma posición que estaban antes seguramente la conversación sea la misma vamos a guardar por si acaso aquí y al váter no he sido antes pero voy otra vez no pasa nada y vamos a subir a Black Frost porque sí porque honestamente ¿qué más da? y al jefe ahora sí me siento genial gracias juego y a por el último jefe de todos porque definitivamente aquí se acaba el juego y no va a haber ningún giro de guión en absoluto podemos no esperar ningún giro de guión todo va a salir como hemos planeado y sin embargo me sube el enlace social desees a nivel 6 junto antes del jefe final y dices me lo estoy creyendo pero da igual jefe final se acaba el juego definitivamente se acaba el juego ¿quieres captar hasta medianoche? por supuesto ¿qué juegos hay? pegarle a las cosas guay he aumentado la fuerza de mi persona lo cual no me sirve para nada porque voy a magia como todo el mundo anda mira vamos a terminar bien por lo menos con un nuevo sello de berserker que no sé qué hace y proteínas para todos y a dormirla ahora es cuando preparados para muchos anime polleces hoy la luna estará llena una sombra poderosa aparecerá la batalla final está cerca decides quedarte en casa y conservar fuerzas si tú lo dices pero se acercan las polleces pero antes jefe a casco porro y este es complicado me parece recordar nadie le extraña que la persona de Fuka sea distinta la ha encontrado está actualmente en la parte sur del puente de la luz de luna la sombra doceava y última duodécima duodécima perdón bueno aquí estamos y como esperábamos hay dos usuarios de persona cerca Strega sabían que era su última oportunidad aunque lo estábamos esperando todavía aún así deberíamos tener cuidado esos bastardos bueno nos evita tener que buscarlos todos habéis hecho un trabajo estupendo hasta ahora esta será nuestra última operación volvamos a casas sanos y salvos la batalla final está aquí la última sombra y Strega te esperan la estrategia pesa fuertemente en tu mente mientras preparas te preparas para seleccionar a tus aliados los voy a seleccionar por la gente que tenga traje de baño con mis dos cojones esa es toda la estrategia que voy a utilizar y desconectar el mando también mola Mitsuru traje de baño espera puedo cambiarte la equipación aquí por favor déjame cambiarte la equipación gracias bien ¿para qué es esto? ¿estás pidiéndome en serio que lleve esto? ¿estás seguro que esto ayudará en batalla? quiero una explicación después de terminar ya lo creo que ayudará en batalla si no por lo menos para subir la moral de los aliados añadir al equipo Yukari ¿quieres un poderoso traje de baño para luchar contra la estrega de verdad? para que lo sepas he cambiado mi equipo tómate devuelvo esto sí ya ya te lo volverás a poner lo estás deseando quítate cosas buenas bikini rosa no puedo creer que me estés ordenando a llevar esto has dejado que esta cosa del líder se te suba a la cabeza ¿lo sabes? bueno lo llevaré espero que estés feliz vale se ha sonrojado en la última frase y aquí viene el plato fuerte del día a Kijiko te pensabas que te ibas a librar de eso nada no sé cuántos de ellos hay pero yo acabaré con ellos sí, sí, sí ¿A Kijiko? ¿a qué estás esperando? vamos hay una cosa importante que tenemos que hacer antes tenía que haber comprado también el mío tal vez pero bañador azul ¿por qué un bañador? bueno si quieres que lo lleve me parece bien no es diferente de lo que llevo mientras boxeo imagen de la cabeza ¿qué? ¿he dicho algo divertido? no déjalo si da igual hola a Kutsuki y Kutsuki cada vez te voy a llamar de una forma distinta hoy es el día por favor ten cuidado de eso nada he puesto a toda mi gente en traje de baño a por ellos estás listo todo lo listo que voy a estar comenzar la operación bueno deberíamos ir yendo vale tener cuidado vamos la batalla final por fin ha llegado pero antes hay dos poderosos adversarios con los que tienes que enfrentarte el puente de la luz de luna parte sur hey ¿cómo va? eso conocéis el significado de hoy ¿verdad? equipo traje de baño a por ellos decís que que hacéis a las sombras para prevenir el desastre que traerán y aún así un montón de vidas se pierden cada día sin su intervención esa falacia que tiene que ver con nada ya pero las sombras en sí mismas sí lo son el poder que poseemos no es en sí mismo malo no podéis negar eso sin embargo las sombras sin lugar a duda lo son entonces ¿por qué no simplemente lo admitís? no deseáis eliminar a la hora oscura no, sí queríamos conservar los poderes pero si no se puede nos jodemos pero la hora oscura hay que eliminarla solo os estáis engañando a vosotros mismos no no alguien nadie vale no es cierto tal vez lo sea o a quien le importa me encanta porque este tío tiene un razonamiento alternativo digamos pero no como es un anime pues aquí esto no se puede contradecir nada no es cierto tal vez lo sea o a quien le importa pero me mola como no su razonamiento es totalmente lógico que es lógico están todos locos besémosle a quien le importa a quien le importa pero pensamos que le estamos besando a quien le importa exactamente Jesucristo no te necesitamos en el mundo moderno negarte a contestar es lo mismo que dar la espalda sin duda sois unos críos ignorantes borrar la hora oscura lo mismo que borrarte a ti mismo no si eres un personaje plano y bidimensional tal vez pero también puedo quedar con gente y un francés y muchas tonterías en el instituto no solo dependemos de la hora oscura y ver como se muere un drogadicto no es eso no está eso más allá de vuestra comprensión no ¿qué? como creía nuestras metas son irreconciliables pues a por ellos Jin no olvídate de estos cretinos el destino decidirá quién prevalecerá venir ahí comprar tanaka se te lo olvidó nadie se lo ha olvidado comprar una tanaka fantástico traje de baño mierda se ha puesto camiseta pensaba que no estos dos son serios luchar vamos a ver qué coño hace Jin y maúfula para todos maúfula para todos 230-221 me parece razonable mira me está copiando solo que el resultado ha sido un poco peor ahí no he mirado lo que me daba el objeto de tanaka debería mirarlo ah mira repele el fuego me da más información de lo que pensaba hostia tenemos que hacer la cosa aleatoria que no se me olvide pero repele el fuego hey Julio Cesar personas cambiadas parece que tenéis más que solamente la suerte de vuestra parte que así sea ataque jesucristo oye no toques con la pistola eso es trampa se acabó los juegos críos es hora de la de la auténtica verdad ¿cuántos años tienes tío del pelo azul? ataque zompo no no uses chetos ataques de matar de una no toques los cojones no aciertan nunca pero cuando aciertan tocan los cojones y vamos a ver Takaya que hace y oracle que sea lo que Dios quiera y más ma bufola porque le va a quitar suficiente a la gente no creo que tengan debilidades sería demasiado fácil Dios que paliza el bien oracle lía la parda vamos muerte para todos oracle fállame alguna vez por Dios que se lie parda eso es bueno quiero que se lie parda alguna vez solo porque si podes utilizarlo contra el jefe no lo se no he visto fallar al oracle porque nunca usé oracle en su época así que no se que puede pasar pero Dios que paliza no se les puede matar de una fin de la historia es lo único nunca imaginé que vuestro poder rivalizara al nuestro y como crees que hemos superado Tartarus Mangurrián increíble tal vez juzgué mal vuestra fuerza no se se está espiando deberías saberlo ah tiene bufudine y se lo tiras a alguien que no le afecta el hielo vais a pagar por esto ataque granada que por algún motivo tiene y por algún motivo quita menos que la pistola vaya cosa más falsa petardos de mi pueblo quitan más mabufura para todos lo disfrutan en su cuerpo están muertos bien así que este es el poder de la gente cuyas personas despertaron de forma natural ataque pipa buen trabajo mierda estos tíos son más duros de lo que pensaba mierda me estoy haciendo dar un caja a buenas horas le subes el ataque si tu aliado ha atacado ya de verdad casi no os merecéis el esfuerzo Black Frost acaba con ellos estoy chiquísimo esto es absurdo eh tu el ataque el protagonismo no le deja morirse tío te había matado de sobra has tenido un turno gratis porque si lo sabes chorro cientos millones de experiencia todo el mundo sube de nivel venga niveles a casco porro nivel 52 y algo dentro de mí ha cambiado que nivel tienes Black Frost ah Zoth no me acordaba de ti vuelta abajo monete y Black Frost a nivel 45 estupendo no ha subido magia que lo que más me interesaba pero bueno si ya digo no me hacía falta entrenar si es pálida es Black Frost que más necesitas mierda es su poder tan diferente que el nuestro tío es Black Frost no tenéis nada que hacer para empezar diferente para nosotros no es tan simple tenemos que forzarlo es lástima lo que buscáis no te lo dijo tu amigo así que fuiste vosotros los que le estáis dando a Shinji esas pastillas rápido no tenéis ni la más mínima idea de lo que ocurría si desaparece la hora oscura ¿verdad? y vosotros si por algún motivo no importará no importará para la gente normal ya que no recordarán nada de todas formas pero para nosotros es suficiente si perdéis a las personas no significa que ya no os estrangularán y ya no moriréis como le pasaba a Shinji con lo de las pastillas y eso porque se ve que es el mismo caso ahora bien ordinariamente nos retiraríamos pero no esta noche ¿por qué no te mueres? este cuerpo tan efímero como es es inútil sin mi poder por lo tanto solamente queda una opción tengo que probar mi existencia y aquí y ahora ¿de qué cojones estás hablando? ¿de qué estás haciendo? lo más cachondo es que ha sonado el sonido de que no tiene bala tres veces ya no seas tan descuidado ¿Gin? lo siento pero son tus palabras no las mías habéis vencido parece que habéis conseguido lo que deseabais ir a hacer lo que habéis venido a hacer esperar prefiero morir que rendirme ante vosotros echadle un vistazo así es como vivimos no así es como moris el esparar el agua Jin y Tanaka desaparecieron en el mar de sangre de debajo han saltado lo hemos visto ¿qué estaban pensando? y sin trajes de baño ya lo sé no han venido preparados como nosotros han escogido su propio destino no dejes que eso te despiste la operación va a comenzar nuestro auténtico adversario está esperando centraos en eso ¿vale? si a quien le importaban esos dos de todas formas para que nos vamos a mentir Jesucristo ya está muy visto Jesucristo Superstar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.